Seguimos nosotros en la transmisión del Departamento Administrativo en esta entrega de las menciones de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia en su edición de 2021. Y la siguiente es la categoría especial de Municipios PEDET. A continuación vamos a presentar todas las iniciativas que se destacaron, que fueron reconocidas por el jurado externo y que fueron galardonadas en esta edición del Premio Nacional de Alta Gerencia. Veamos en esta categoría especial de Municipios PEDET las iniciativas de la Alcaldía de Ataco, Tolima, la Alcaldía de Fortul, Arauca y la Alcaldía de Roberto Payán en Nariño. Veamos de qué se trata. Las Alcaldías PEDET de Fortul en Arauca, Roberto Payán de Cauca y Ataco, Tolima son entidades que hicieron mérito suficiente para llevarse la mención de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia 2021. Estas entidades en el último año, en medio de las condiciones diferenciales que los rodean, demostraron un destacado esfuerzo en el mejoramiento de la gestión, así como en el desempeño institucional de sus municipios. La selección se logró a partir del análisis de los resultados de las tres últimas mediciones de la gestión territorial de los 170 municipios PEDET, en las que se evidencia una consistencia en el mejoramiento de la gestión y el desempeño en herramientas de gestión territorial tales como Estos municipios demostraron una mayor consistencia en el mejoramiento de su gestión y su desempeño, que se reflejó en un mayor aporte al desarrollo e implementación de sus proyectos PEDET, la implementación de acciones y estrategias de mejora institucional, la superación de los obstáculos que se les presentan en la cotidianidad de su gestión, un mayor compromiso de entregarles bienes y servicios que satisfagan con calidad las necesidades de sus ciudadanos. Por supuesto ya veíamos las buenas prácticas y las iniciativas por las que son reconocidos estos tres municipios de la categoría especial PEDET, del programa de desarrollo con enfoque territorial. Entonces empezamos con las entregas de esta mención de honor en la categoría especial de municipios PEDET, en donde se van a otorgar a los siguientes, en estos municipios, que demostraron la consistencia en los resultados de su gestión y cerramos con la entrega al municipio de Roberto Payán, de la mención de honor por parte del director de función pública, Nero Alvis Barranco, y el subdirector Daniel Araújo. Bueno, queridos alcaldes de estos tres municipios PEDET que hoy están dándole ejemplo al país, para el gobierno nacional es una gran satisfacción poder entregarle debidamente rubricado por el presidente de la República esta mención de honor a ustedes y este es un premio que para nosotros tiene sumamente valor, valor no solamente de tipo material por lo que representa el premio, sino por la simbología. Son 170 municipios PEDET en el país y ustedes hoy tienen este reconocimiento como resultado de medirle los índices del Ministerio de Hacienda, del Departamento Administrativo del DNP, del índice nuestro, y aparte de esto, la ART le evaluó la gestión, queridos alcaldes. Entonces, esto muestra que en medio de las dificultades, como nos decían aquí, nos han dicho aquí los alcaldes, y en medio de todas estas circunstancias, ustedes tuvieron la grandeza de sobreponerse, Juan Carlos, a estas dificultades y dieron unos resultados maravillosos. Felicitaciones. Juan Carlos Cimiterra, su mensaje al país. Muchísimas gracias. Un fraternal saludo a todos. Primero, primeramente, agradecer grandemente a Dios por el honor de permitirme ser servidor público. Honor que desempeño por vocación y con la convicción de que sí se puede. Segundo, agradecer grandemente también a este equipo administrativo que nos rodea y que tenemos como propósito avanzar, avanzar en medio de las dificultades que a diario nos depone esta labor administrativa. Agradecer también al Departamento Administrativo de la Función Pública por este importante reconocimiento y por el acompañamiento que desde lo territorial se nos viene brindando y que nos motiva siempre a mejorar. Como mensaje, decir especialmente a los municipios PDE, que desde la Alcaldía Municipal de Roberto Payán siempre miramos los PDE como una ventana de oportunidades. como una ventana de oportunidades con la que no contábamos anteriormente y que hoy nosotros tenemos que ser protagonistas para, sin importar las dificultades que encontramos en el medio, siempre tratar de avanzar, tratar de mejorar las condiciones de vida para nuestros habitantes. Si bien trabajamos no buscando este tipo de reconocimiento, sí queremos confesar que lo recibimos con gran orgullo y que ello nos empuja a seguir trabajando y es una muestra de que vamos por buen camino. Muchísimas gracias y aquí continuaremos siempre con la convicción de seguir aportando a nuestro pueblo. Muchas gracias. Para el Departamento Administrativo de la Función Pública los premios de alta gerencia constituyen una gran satisfacción entregárselo a ustedes porque como su nombre lo indica este es el reconocimiento público a los mejores gerentes públicos del país. No fue un tema fácil, señor Ministro, la escogencia de estos ganadores porque este es un premio que tiene un reconocimiento ya del mal... Bueno, a nivel nacional es el premio más alto que entrega la Administración Pública y tiene reconocimiento internacional porque todos los jurados son confeccionados con un rigor histórico donde participan embajadores de los diferentes países acreditados entre Colombia a ustedes lo escogieron tres embajadores el de Suiza, el de Portugal y el de Países Bajos participó un grupo selecto de empresarios del país por parte de la academia tuvimos a la Universidad de La Sabana con el INALDE tuvimos a la Escuela de Gobernanza de Holanda y tuvimos por parte de los organismos multilaterales tuvimos a la Cooperación Española la FIAD y tuvimos a la USAID ellos hicieron el estudio y la valoración de las experiencias que ustedes presentaron y como resultado de las discusiones de ellos porque ahí no participó el gobierno nacional quiero hacerle claridad a ustedes para efecto que vean el tamaño de la objetividad y de la importancia de estos premios y ninguno de ellos fue tocado absolutamente nada por el gobierno nacional y esta fue una decisión de las discusiones de ellos no fue fácil no fue fácil llegar a donde ustedes a veces entre ellos discutían que por qué uno por qué el otro y ahí hubo una puja de alto nivel para efecto de quienes iban a ser los galardonados por un lado y los galardonados con mención de honor que son ustedes y los galardonados y los galardonados